Dios obra a través de buenas resoluciones por John Piper Por eso oramos constantemente por ustedes, para que nuestro Dios los considere dignos del llamamiento que les ha hecho y por su poder cumpla todo propósito de bien y toda obra que realicen por la fe. Segunda a los Tesalonicenses 1.11 Buscar el poder de Dios para cumplir nuestros buenos propósitos no significa que realmente no tomamos resoluciones o que realmente no usemos la fuerza de voluntad. El compromiso del poder de Dios nunca reemplaza el compromiso de nuestra voluntad. El poder de Dios en la santificación nunca nos vuelve pasivos. El poder de Dios se involucra debajo y detrás y dentro de nuestra voluntad, no en lugar de nuestra voluntad. La evidencia del poder de Dios en nuestras vidas no es la ausencia de nuestra voluntad, sino la fuerza de nuestra voluntad, el gozo de nuestra voluntad. Cualquiera que dice, bueno, creo en la soberanía de Dios, así que me sentaré y no haré nada, no cree realmente en la soberanía de Dios. ¿Por qué alguien que cree en la soberanía de Dios lo desobedecería tan descaradamente? Cuando te sientas a no hacer nada, ya estás haciendo algo. Estás involucrando activamente tu voluntad en la decisión de sentarte. Y si esa es la forma en que manejas el pecado o la tentación en tu vida, esa es una desobediencia descarada, porque se nos manda a pelear la buena batalla. Primera a Timoteo 1.18 Y resistir al diablo, Santiago 4.7 Y esforzarnos por la santidad, Hebreos 12.14 Y dar muerte a las obras pecaminosas de la carne, Romanos 8.13 Segunda a los Tesalonicenses 1.11 Dice que es por el poder de Dios que cumpliremos nuestros buenos propósitos o resoluciones y nuestras obras de fe. Pero esto no anula el significado de la palabra propósito y la palabra obrar. Parte de todo el proceso de andar como es digno del llamado de Dios es la participación activa de nuestra voluntad en la resolución de hacer lo que es correcto. Si tienes un pecado persistente en tu vida y si sigues descuidando alguna buena obra solo porque has estado esperando ser salvado sin luchar, estás agravando tu desobediencia. Dios nunca aparecerá con poder en tu voluntad de otra manera que a través del ejercicio de esa voluntad. Es decir, a través de tus buenas resoluciones, tus buenas intenciones, planes y propósitos. Por lo tanto, las personas que creen en la soberanía de Dios no deben temer comprometer su voluntad en la lucha por la santidad. Esfuércense por entrar por la puerta estrecha, porque les digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Lucas 13.24 Solo esfuérzate en la fe, confiando que en y a través de tu esfuerzo Dios está obrando para darte tanto el querer como el hacer su buena voluntad. Filipenses 2.13 Traducido por Canal Edificando de Desiring God Local Edificando de Desiring God Al Gino Chau deiesto Chau deiestes